En este momento, el hogar Madre del Redentor, ubicado en Pérez Celedón, atiende a 33 niñas que van desde los 5 hasta los 12 años. Tres décadas y media de esfuerzo por las más pequeñas que llegan desde diferentes partes del país. Aquí ellas viven con nosotros por el tiempo que lo requieran para ser protegidas. Las niñas viven los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Están distribuidas en 4 casitas a cargo de una cuidadora y un asistente. Aquí a las niñas se les brinda atención en, primero que nada, cubrir las necesidades básicas de ellas, como lo es la alimentación, vestuario al momento que ingresan, su autocuidado, porque a veces tienen pocos hábitos de autocuidado, porque tal vez no han sido supervisadas ni acompañadas por sus familias. Y lo que para nosotros a veces parece básico, ellas no han recibido esas enseñanzas, ¿verdad? También lo que es aprender límites, seguir indicaciones, la motivación para superarse en la vida, motivación para estudiar, adquirir hábitos de estudio. El trabajo en este hogar es complejo, pero con mucho cariño para todas esas niñas, que por diferentes razones necesitan del apoyo. Es de día a día, no hay horarios, no hay más que compromiso con la niñez. Y estas niñas que lamentablemente están en estas situaciones y uno que está aquí y que sabe las historias de cada una de ellas, se da cuenta de lo importante que es la labor de este hogar. El hogar tiene muchas necesidades y como Junta Directiva y también las hermanas, pues tenemos el compromiso y la obligación de cubrir todas y cada una de las necesidades de estas niñas. En esa actividad no solo vamos a tener la oportunidad de compartir, sino las puertas del hogar se van a abrir. Para quien quiera acompañarnos, conocer de primera mano la obra o lo pueda hacer, realmente yo creo que es importante darnos la oportunidad de conocer qué es lo que hacemos acá y por supuesto interactuar con las niñas, que al final ellas, yo creo que es el eje, no solamente del hogar, sino de la sociedad. En la celebración del 35 aniversario se tiene planificada una bonita actividad para el próximo 5 de mayo. Se tiene pensado hacer tres actividades que son las que queremos vincularlos a todos ustedes por medio de los medios, que sería un bingo a las 5 de la tarde, después un café a las 6 de la tarde y la cena a las 7 de la noche. Todo se realizará aquí en las instalaciones del hogar. Para ese efecto van a salir a la venta lo que es el paquete total por la actividad, que tiene un costo de 15 mil colones, en el que es el bingo, café y cena. En el bingo, aparte de jugar el binguito y compartir con las hermanas, con las niñas, con el público general, van a haber premios también entonces para que así se sienta un poquito más o menos el asunto y podamos conocer más la realidad del hogar y principalmente la obra que estamos realizando. Entonces, debidamente informados, el próximo 5 de mayo a partir de las 5 de la tarde. Un hogar que fue fundado por Monseñor Ignacio Trejos y que sigue vigente para apoyar a niñas de todo el país.